Hola a todas, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar de audiolibros. Hola a todas, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar de audiolibros, que es un formato con el que yo era súper escéptica. Pensaba que no casaban nada conmigo y la verdad es que últimamente me están salvando la vida. Estoy escuchándolos un montón, sobre todo ahora que no tengo muchas ganas de leer, que estoy muchas horas trabajando y cuando llego a casa me cuesta mucho ponerme con el libro, ponerme a fijar la vista otra vez en el Kindle. Estoy gastando mucho, estoy consumiendo mucho audiolibro porque me ayuda eso, a tener lo bueno de los libros, las historias, los personajes, sin necesidad de tener que estar otra vez fijando la vista, cogiendo una pantalla, leyendo en una pantalla, porque la verdad es que últimamente estoy un poquito saturada de trabajo. Ya os digo que era un formato con el que era escéptica, pero la verdad es que os lo recomiendo mucho. El otro día estuve leyendo un artículo en el que decían escuchar un libro no era leer un libro, evidentemente no es leer un libro. Cuando leo, leo, es una acción, es un verbo, utilizo los ojos y leo. Cuando escucho, escucho, utilizo los oídos, son dos acciones distintas, pero requieren la misma concentración que cuando lees un libro normal. Es más, yo diría que requieren más concentración, porque al final con el libro estoy aquí, con el libro, y no estoy mirando a otra parte, tengo que tener la vista fija en el libro, pero con el audiolibro estoy aquí, y tengo la vista libre, y tengo los ojos libres, y puedo estar fijándome en una cosa, fijándome en otra. A mí me cuesta mucho el audiolibro en el autobús, porque me voy fijando en la gente que va entrando, lo que van haciendo, lo que van leyendo el de al lado, entonces, por ejemplo, yo que leo tanto en el autobús, no uso el audiolibro en el autobús, porque me cuesta mucho trabajo concentrarme, porque hay mucho estímulo alrededor. Son una opción muy buena, precisamente, si no sois capaces de leer en transporte público, porque os mareáis, son una opción buenísima, y sobre todo si hacéis deporte, si salís a correr, si estáis en el gimnasio, cosa que yo no hago, yo lo uso sobre todo cuando hago las tareas domésticas, es el momento sobre todo en el que uso el audiolibro, es una muy muy buena opción para que os haga compañía, y si os da pereza coger un libro, o no os apetece coger un libro, creo que es una buena idea, y es una buena manera de que escuchéis historias que hay buenísimas por ahí, y que os estáis perdiendo si no tenéis ganas de leer. Una cosa que hay que tener en cuenta en los audiolibros es el narrador, porque si bien con un libro, pues, necesitas una buena historia, necesitas personajes buenos, necesitas una buena trama, y todas esas cosas con el audiolibro, además de todo eso, necesitas un buen narrador, porque hay narradores que pueden hacer malos una buena historia, eso os lo puedo asegurar. Yo normalmente los escucho en Storytel, hay más plataformas, pero yo es la que estoy utilizando, este vídeo me lo patrocina Storytel, Storytel no sabe que yo existo, entonces es la plataforma que yo uso, entonces lo bueno que tiene esta plataforma es que podéis, antes de descargaros el libro, una de las cosas buenas que tiene es que podéis descargar una muestra y escuchar. Entonces yo, por ejemplo, he empezado muchos que al final no he terminado, y un ejemplo es la saga Millennium, es una saga que yo he leído en papel un par de veces, pero me apetecía mucho reencontrarme con ella, así que como la tienen en Storytel, me descargué la muestra. ¿Cómo puedes hacer malo tú, Millennium? Pues con el narrador del libro, del audiolibro. No me gustó nada, parecía como una especie de robot, y eso pasa algunas veces, que el narrador es como una especie de robot, entonces a mí me gustan los narradores que interpretan el texto, no solamente que están leyendo lo que hay en el guión, sino que son capaces de interpretar los personajes, y es una experiencia muy chula con algunos libros. Os voy a recomendar ahora tres audiolibros que me han encantado, que me han gustado un montón y que he escuchado entre el mes pasado y este. Sobresaltar desde su ático prefiere no pensar, porque el ventanuco es bastante estrecho, y ella sospecha que la comida repugnante que le sirven en la cafetería del hospital está yendo directa a sus caderas. El primero de ellos es Reina Roja, de Juan Gómez Jurado, y aquí se cumple completamente lo que he dicho, o sea, una narradora que está interpretando el texto. La narradora es Niki García, conozco el nombre además porque la busqué en Twitter para mencionarla, porque menudo trabajazo ha hecho con el audiolibro. Es impresionante cómo interpreta el texto. El libro de Juan Gómez Jurado tiene una buena historia, si os gusta el thriller, os va a gustar. Es el tipo de literatura que escribe Juan Gómez Jurado de esta, de tengo que seguir leyendo, tengo que seguir leyendo, mierda, son las cuatro de la mañana y tengo que seguir leyendo porque no puedo parar. Eso pasa mucho con los libros de este autor. Y ya os digo, tiene una buena trama, tiene unos personajes buenísimos. Antonia Scott es un personaje impresionante, es una mujer que investiga crímenes, que trabaja para la policía y que tiene una inteligencia extraordinaria. A mí me ha recordado un poco a la señorita Lisbeth Chalander en algunos aspectos. Y la verdad es que es un personaje que lo tiene todo para que tú te enganches al libro. Pero es que Niki García lo interpreta tan bien. Pone tanta alma en cada palabra. Es como estar viendo una película. Os lo digo de verdad. Creo que la novela es buena. Es una buena novela de misterio, es un buen thriller, es un thriller entretenido, es un producto para que te entretengas y lo pases bien y para que el lector se siente y lo pase bien. Pero es que el formato de audiolibro creo que le beneficia muchísimo. Todo gracias al maravilloso trabajo que hace la narradora. Os lo recomiendo un montón. Mamá decía que era porque yo soy igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela. Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela lloraba y lloraba cuando ésta picaba cebolla. Otro audiolibro que he escuchado hace muy poquito ha sido Como agua para chocolate. Recuerdo cuando vi la película allá por los 90, en mis años mozos. Recuerdo el día que la estrenaron en el Canal Plus que nos reunimos todos el viernes por la noche en casa y nos sentamos a ver Como agua para chocolate y me encantó. Pero sin embargo no me había leído el libro, no sé por qué. Y está el audiolibro. Y está interpretado además por la actriz que en la película hizo de Rosaura, de la hermana de Tita. Y la historia de amor entre Tita y Pedro, tan tierna, esa historia que crece a lo largo de los años, que se mantiene a lo largo de los años, ese amor imposible porque Tita es la pequeña de la casa y no puede casarse con Pedro porque ella se tiene que encargar de cuidar a su madre. Todos los personajes maravillosos que tiene el libro, Nacha, el Dr. Brown, están tan bien, me ha gustado tanto, es tan bonito y además es muy cortito. Te lo puedes escuchar en tres tardes, te lo escuchas. Es súper cortito. Además va intercalando también las recetas de cocina que aparecen en el libro. Es precioso, precioso, delicadísimo. La única pega que le pongo es que me ha costado un poco seguirlo porque está narrado por una actriz mexicana y lo suyo es escucharlo con el acento mexicano, pero había algunas palabras que no entendía muy bien, pero de verdad que os lo recomiendo un montón porque os va a encantar. Posee la mejilla en su corazón, le bese la cara, los párpados, el cuello, aún quemaba de fiebre ya inútil. Levanté su camisón azul y la miré desnuda. Toqué su vientre, su piel blanca y suave. Cubrí con una mano el pecho que le faltaba, recorrí las cicatrices y lloré en su regazo por última vez. Y el último audiolibro que me gustaría recomendaros es Un mar violeta oscuro. Es la novela de Ayanta Barili que ha sido finalista del Premio Planeta de este año. Le tenía muchísimas ganas. Pensaba comprármelo, pero cuando vi que estaba el audiolibro, lo he probado. Y en este caso, las narradoras no me han gustado tanto. Y el formato del audiolibro me ha agobiado un poco en el sentido de que es la historia de varias generaciones de mujeres dentro de una familia, mujeres fuertes, mujeres que se han visto obstaculizadas por los hombres que se han cruzado en sus vidas. Es una historia de superación femenina, de mujeres italianas fuertes y maravillosas. Pero claro, cada una de esas mujeres tiene una narradora distinta. Entonces me he hecho un poco de lío en algunos casos y no todas las narradoras me han gustado. Pero la historia tiene mucha fuerza, tiene mucha potencia, es muy feminista. De verdad que yo la he disfrutado un montón, yo lo estoy escuchando y una compañera del trabajo, mi compañera que se sienta justamente enfrente mía, lo está leyendo y también le está encantando y os lo recomiendo muchísimo. Sí que es verdad, ya os digo que con este tengo el problema de que son varias narradoras y no todas me han gustado. Pero es un libro que habla de cosas muy interesantes sobre cómo a las mujeres se las metía en sanatorios, en instituciones mentales, cuando tenían depresiones por posparto, cómo muchas de ellas se daban a la bebida. Habla de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, es un libro interesantísimo. Es una saga familiar de mujeres que abarca muchísimos años, desde la viceabuela, abuela, madre e hija. Y de verdad que os lo recomiendo un montón. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis en los comentarios alguna recomendación. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.